¡Suscríbete al canal! En manos. Luquete. ¿Estoy hablando? ¿Cómo va el Ángel? ¿Todo bien? Aquí Jesús de Lanza Fishing. Te va a decirnos unas clases hoy. Yo me sabio que el feo fue muy grande. Bueno, a ver ya. Al tener unos chiquitos aquí a 5,10 metros. Aquí eran muchas, muchas. Es mal, ¿no? Ahí está un poco que está agarrando el sangre. Ahí va bien. ¿Va bien? Yo le haría una barandita más alta hoy. ¿Qué bonito? Está mordido, ¿eh? Está mordido en un lateral. Por razón se paró un seco antes. Antes se paró un seco. Yo creo que estoy pegado, ¿eh? Estoy pegado, ¿eh? No, 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 no. Suena, no, 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 no. Se ha pegado. Se ha parecido coño. ¡Hostias! Ya sube a medias. Sube a medias ahí. Mira, mira, todavía tira. Aquí tenemos a Manu pegado. Ese Manu. Ese Manu. Cuéntanos Manu, ¿cómo fue? Me está haciendo sufrir. ¿Qué te pasó Manu? Y según llegó abajo, llegó la caña para abajo como voló otra vez. Mira. Ahí va, sufriendo, sufriendo. Se viene abriendo. Se viene abriendo, es una samita. Tiene pinta así, pero el fondo. Mira la blanca allí atrás, ya viene blanca. Afloja, ya viene abriendo. Despacio, despacio. Bonita Sama. Bonita Sama. Ahí está ese Manu. Despacito, despacito. Vamos. Vamos esos chipis. Vamos. ¡Bravo, Alberto! ¡Bien! 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 Vamos a ver Manu. Bonita. ¡Bien! 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 Bonita Sama. Guapa, eh. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó Jesús? ¡Bien! Ahí viene, ahí viene. ¡Una roguerita! ¿Qué pasa, yuquete? Esto no para, niño. El vertito sabe a dónde llevarnos, niño. Por aquí se está rifando el dentón, chaval. ¿Qué tiene esto? ¿La pierda? ¿Va a cobrarnos? ¿La pierda? El filete está en el huevo. El carrito. ¿Con filetito? No. Un medrega ya. Un medrega. Ahora sí, ahora sí, vamos, Kevin. Ay, que... La agantamos ahí, hombre. ¿A qué falta la red? Lo dije, el tercer iba a ser bueno, Kevin. Ah, bonita. Llevaba dos toques ahí, bueno. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Esta buena! ¡Ese equipo que tenemos aquí hoy! ¡Es el pro de Simano, venga! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, va a agarrar un poco! ¡Vaya, va a arriba, Kevin! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡La caña está una mentirosa, eh! ¡Está una igua, con un cocinero y con una cama de quinta! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! A ver si hubiera entregar un equipo libero, a mi me gusta que me calentabas en la vía Mote, no mote Más grande que la otra Más grande que la otra Más grande que la otra A ver, esta Esto ya pensás hacer un 14 kilitos fácil ¿Eh? Esto ya pensás hacer un 14 kilitos fácil ¿Que ha dicho el estico? Yo Vamos a liderar, precioso macho.